¿Por qué el monje de las tinieblas, gruñón Darth Vader, oh perdón, me refiero a Bill Belichick, de repente está tan risueño y mediático? Hay una razón muy importante y la discutimos en la NFL al Día en Ritmo. La NFL al Día continúa por Ritmo NFL junto a Dani Limón, un gusto que nos acompañe un año más. Y ya de hecho verán en otros segmentos que Dani está repartiendo el bacalao, repartiendo como grupie las tarjetas en el casino. Bueno, aquí también lo va a hacer con un tema que ella conoce muy, muy bien, que es el tema de Bill Belichick. Bill Belichick, si Bill Belichick fuese uno de los siete nanitos, indudablemente sería gruñón, ¿no? O sea, quería crear una sensación de que siempre quedaban todo el mundo a deber. Que si rendías al 100%, siempre quedas al 101%. Que si lanzaste tres pases de touchdown, pudiste haber lanzado cuatro, etcétera, etcétera. Bueno, el constante inconformidad con un rendimiento y además la sobrecarga de preparación para un equipo que él pensaba que era lo que le daba a su equipo la ventaja. Claro, tenía un quarterback muy bueno, digamos, en Tom Brady, para muchas personas. Además, fue la razón por la cual ganó todo este andamiaje que armó Belichick. En realidad, y mucha gente alega cuando se fue Brady, se desmoronó, no valía tanto como él pensaba. Pero sí, de su salida, y lo vimos al no ser contratado en Atlanta o en otros lugares, sí se quedó una imagen que él mismo creó de ser una especie de fanfarrón con la prensa, de ser brusco con el propietario del equipo, de ser muy parco y no hablar con nadie. Y de vez en cuando por ahí veías en redes, a veces telequipo, a veces personales, intercambios que te revelaban una persona que era un tipo muy conocedor de la historia del fútbol americano, que tenía cierto sentido del humor y que sí tenía cierta soledad, sobre todo con la gente de su encampamento y su entorno. Pero eran destellos. La sensación era Darth Vader. Era Darth Vader. Y yo creo que eso le pasó factura, Dani, en esta última entre-temporada. Atlanta coqueteó con él, tuvo varias reuniones, segunda entrevista, y al final le dijeron, ¿saben qué? No queremos este tipo de ambiente acá. ¿Y cuál fue su reacción ahora, Dani? ¿Qué estamos viendo ahora de repente de Bill Belichick? Estamos viendo un Bill Belichick revolucionado, y tengo que confesar que lo amo. Digo, siempre lo he amado, obviamente, por obvias razones. Pero hay más respeto que amor. Exacto, pero justo lo que dices es muy cierto. Se creó un personaje, ¿no? Se creó un personaje alrededor de él, alrededor de él como coach, como coach de los Patriots. También porque el ritmo que estuvo acostumbrado a llevar con esos equipos de los Patriots eran jugadores que buscaban eso, y que empataban y empalmaban con esa forma de pensar y con ese modo, ¿no? O sea, yo no creo que Brady hubiera sido lo mismo sin Belichick, ni Belichick hubiera sido lo mismo sin Brady. Pero tampoco hubiera sido lo mismo sin Randy Moss, sin Julian Edelman, sin Daniel Mendola, sin Gorkowski, sin, o sea, sin todas estas grandes figuras que tuvieron los Pats durante esos 20 años. O sea, recordemos ese equipo de los Pats con Randy Moss de la temporada perfecta que acabó sin ser perfecta, en donde hacían lo que se les antojaba, pero comulgaban con esa mentalidad y esa forma de Bill Belichick. Creo que sí le pasó la factura, creo que sí tuvo mucho más odio de lo que realmente quería, pero al final, durante esas temporadas, durante esos 20, 22 años de estar con los Pats, no le molestaba. Ahorita se dio cuenta que de alguna manera no es, si quiere regresar a coachar, o si tiene que cambiar un poco eso, y por eso ahora está en InstaFace, como le llama él. O sea, lo hace de broma, ni siquiera puede pronunciar el nombre de la plataforma correctamente, con todo propósito. ¿Tú tuviste ya una interacción con él, de cierta manera, en Instagram? Sí, fui muy feliz, tengo que confesar que hasta grité de la emoción, como cuando conocí a Kraft y gritaba, ¡Conocí a mi abuelito! ¡Entrevisté a mi abuelito! Pero ahora con Belichick. El primer día que sube su primer post a InstaFace, bueno, a Instagram, yo pongo un screenshot de su post, lo subo a mi story de Instagram y le puse, ¿no? Gracias, Belichick, ahora tengo más razón por el cual estar en esta red social. Y vio mi post, no interactuó conmigo, solamente vio mi post, pero soy tan fan geek que me emocioné. ¡Wow! Bueno, a raíz de todo esto, recuerden, hay un meme que está dando la vuelta también, comiquísimo, que fue después de un campeonato celebrándolo en el estadio, es cuando él toma el micrófono y su manera de arengar a su equipo era, no hay días libres, no days off. Eso fue, para mí, el último clavo en el ataúd de su reputación. Bueno. Pero ese no days off, comulga con Brady. Por eso te digo que era la mancuerna perfecta. O sea, Brady también, en su mentalidad, es no days off. Y se despierta a las 5 de la mañana y... Está bien, pero te sales de Foxborough, y es como estás hablando, es de otra galaxia. O sea, de verdad que choca, y choca quizás no de manera agradable. Que conozco un par de equipos que necesitarían ese tipo de mentalidad. Eso te iba a decir. Hay equipos que lo ven ahora y dicen, no sería mala idea, pero yo creo que están un poquito reacios por el entorno. Ahora, aquí es lo interesante, Dani. ¿Cuánto dinero ganó él como entrenador en jefe de New England? Estaba ganando al final, no sé, 10, casi 20 millones. ¿Ok? Por año. O sea, el señor Belichick tiene una fortuna para su quinta generación de descendencia. Todo el mundo no tiene que mover un dedo si no quiere. Entonces, no es el dinero lo que lo motiva. Y de repente, aquí está la lista de todos los programas que está él apareciendo. Está en un programa de antesala de la semana, la jornada de la semana de Breakdown con Peyton Manning. Está también el lunes, que de hecho debutó anoche, en la semana 1, en el Manning Cast de Monday Night Football. También está con un grupo que se llama Underdog Fantasy, donde tiene un podcast, video podcast, llamado Coach, donde Matt Patricia, su ex coordinador y entrenador asistente, es el anfitrión. Y él y Belichick, en realidad, son dos nerdos que le encanta ver el fútbol americano. Y al que le encanta eso, no se lo pierde. Aparece en Underdog Fantasy en YouTube. También aparece en Inside NFL, en una cadena de CBS llamada The CW. Está también afiliado como asesor, pero es una plataforma mediática, llamado El Equipo Número 33, el 33rd Team. Y además, aparece con cierta frecuencia en el show de Pat McAfee. En otras palabras, literalmente, se repite ese mantra de que no hay días libres. Para Bill Belichick, ¿y qué efecto está teniendo esto, de repente, Dani? Se está queriendo que, o sea, al final del día, la gente lo está viendo con otros ojos. Se está dejando atrás este monje, ¿no? Dark Bader, que fue durante muchos años el coach de los Pats. A ver, también tenemos que recordar algo. Los Pats durante muchos años fueron un equipo muy odiado. Entre más ganador es el equipo, más odiado es el equipo. Ahora son los Chiefs, ¿no? O sea, veámoslo así. Pero durante muchos años entonces tenía doble. O sea, no solamente él caía mal porque contestaba we're on to Cincinnati, we're on to Cincinnati, we're on to Cincinnati, sino que, además, era ganador. O sea, entonces te caía doblemente mal. Y ahorita está cambiando eso, no solamente porque los Pats ya no son buenos, ahí vamos, pero ya no son buenos, sino que, además, ya causa como esta cuestión de no tiene equipo, estamos viendo un lado simpático de Bill Belichick. Entonces, yo no sé si sea su manera de empezar a cambiar su perspectiva, bueno, la perspectiva que la gente tiene sobre él para el 2025 poder regresar a coachar algún equipo, o si realmente ya se cansó y dijo, ya estoy lo suficientemente grande, he ganado todo lo que he querido ganar, ya, let's embrace it, ¿no? Pero le quedan 14 triunfos para rebasar a Don Chula. Y eso te va a tomar generalmente más de una temporada. Y él se da cuenta que a su edad no le queda mucho tiempo y que cada año que pase desde su salida de Nueva Inglaterra, su media vida radioactiva, o sea, su atractivo se pierde mediáticamente y a nivel de, y la gente empieza a decir, Bill, ¿quién era? No me acuerdo. Ah, sí, está en Nueva Inglaterra, sí, ¿cuántos campeonatos ganó? Ah, era con Brady, ¿no? Y ahí termina la evaluación. Yo creo que es importante para él conseguir un puesto el año que viene. Y lo que está haciendo es... Se necesita mantener vigente, como dices. Exacto. Vigente, dar otra cara, durante el año va a decir cosas que te vas a dar cuenta que es un individuo normal y corriente, no es un mal tipo, los propietarios van a estar viendo esto, los gerentes generales de equipos en situaciones difíciles. Yo me pregunto, por ejemplo, los gigantes de Nueva York, por ejemplo, si siguen dando golpes y prefieren hacer un cambio con una persona que ya conocen del edificio y que él respeta la tradición y entiende perfectamente el entorno, pues mira, por ejemplo, por un ejemplo solamente, sin ánimos a despedir a Braham y a David y compañía, pero ahí tienes una plaza posible para él. Pero la otra cosa que a mí me parece muy intrigante todo esto, Dani, y no hemos empezado todavía a verlo, es, tienes todas estas oportunidades, a veces con todo propósito, en las que tú controlas más, pero en otras en las cuales eres invitado, que te van a hacer una pregunta y te van a invitar a criticar o a evaluar a un entrenador en jefe en la cuerda floja, lo que presenta un enorme conflicto de interés. Correcto. en la profesión, en la profesión, en la profesión normalmente tú defiendes al coach aunque esté atribulado, aunque esté a un día de que lo despidan. Y si tú, sobre todo siendo candidato o posible candidato a esa vacante de darse, lo último que quieres hacer es dar la impresión que tú estuviste cerrochando el piso. Pero creo que no lo ha hecho, en las pocas, o sea, en las conversaciones que ha tenido. No, exacto. No de head coaches porque no le ha tocado, bueno, sí, obviamente le preguntaron de mayo, etcétera, etcétera, porque somos Patriots, no es que regresaría a los Patriots, por supuesto, pero con los jugadores o con las opiniones respecto a tal, ha sido muy franco, pero tampoco ha dado esta cuchillada, o sea, no ha sido el gancho al hígado que todo el mundo está esperando. Entonces, creo que es sumamente inteligente, Bill Belichick sabe perfectamente bien lo que está haciendo y no da paso sin guarache, como dice el dicho, no da paso sin guarache, todo lo que está haciendo lo está haciendo con una razón y con un propósito. Yo espero verlo volver a entrenar porque se me hace que es el mejor entrenador de todos los tiempos, no solamente porque ha sido el entrenador de los Pats, porque realmente me parece fantástico, pero como dices, también hasta su forma de entrenar o su forma de jugar, lo recordábamos hace un momento con este equipo de temporada perfecta, eran eran malos, porque eran malos en el sentido del corazón, porque estaban aplastando al otro equipo y de todos modos Brady seguía en el campo, seguía tirando estos bombazos a touchdown a Randy Moss, lograban cubrir estos puntos de apuestas en donde a lo mejor traían 23 puntos a favor y ya pues llevamos 23, pues por qué no 32, o sea, de verdad iban con todo y muchas veces fue juzgado por decir, oye, ¿dónde está el fair play? O sea, ¿dónde está el también no estar apachurrando ya, no? A los equipos contrarios. Entonces, ha sido criticado por muchas cosas, pero lo que no podemos es tapar el sol con un dedo. Bill Bellichick es el mejor entrenador de todos los tiempos, sin duda. ¿No es el más ganador? Porque está Don Sugar, pero podría llegar a serlo. Va a ser interesante todo esto. Yo, si fuese un propietario, estaría estudiando los años de Bellichick en Cleveland, porque la impresión que me está dando a mí ahora, al ver toda esta parte mediática, es que también está mostrando, no solamente su personalidad, pero está mostrando su capacidad de ser flexible. Que quizás en New England con una estructura ya armada y con una tradición ganadora, no tenía necesidad de tenerla. Y pese a que los planes de tácticos de sus partidos eran flexibles, variaban de partido a partido. Esa parte tú la entendías. Pero yo creo que estudiaría en Cleveland. En Cleveland tuvo a Nick Saban de asistente, tuvo a Ossie Knudson de valor de talento. Y todo ese grupo que salió de ahí salió muy bien parado. Y era un año en el cual estaba tratando de comprobarse, de volver a empezar. de establecerse. Y yo creo que la dinámica se repite ahora con quienquiera que lo tenga. La gran pregunta y la gran, para mí el gran punto neurálgico de negociación en un futuro, en una vacante con Bill Belichick es la extensión del contrato. Yo creo que no van a pelear el dinero. Habrán bonos y ganan Super Bowls. Pero no creo que van a pelear el dinero. No creo que él esté en ánimos de pelear el dinero. Yo creo que él va a estar mucho más interesado en qué oportunidad me dan, qué talento tengo. ¿Quién va a ser mi gerente general? Porque es posible que Belichick se haya dado cuenta de que si él puede tener mucha injerencia y puede quizás tener la última palabra, pero hace falta alguien que tenga talento. Y talento comprobado. Yo creo que más por el dinero, más por la extensión de contrato de cuántos años, va por ahí. La injerencia que él va a tener para poder traer a su gente. Va a ir por ahí. Por ejemplo, la gente empieza a atarlo a él con Dallas en caso de que Mike McCarthy se vaya. ¿No se dan cuenta que el mentor de Belichick pasó por eso y la pasó mal en su salida? Yo creo que Belichick nunca en la vida, bueno, no puedo decir nunca, pero sería para mí el último equipo de que Belichick podría considerar por Jerry Jones. Exactamente. O sea, no estoy diciendo que no se va a dar. Correcto. Nunca sabe las vueltas que da el mundo, pero es el último lugar por exactamente lo que mencionas. La injerencia ya tiene una estructura de seleccionar talento. Es buena, da la selección a muy buen talento. Negociaciones es otro temita, pero yo creo que es el tema de que quién tiene la última palabra, quién habla después de los partidos, quién se mete al vestidor, qué acceso tienen los jugadores al propietario por encima del entrenador en jefe. Sus últimas dos, tres temporadas con los Pats fueron pleito tras pleito tras pleito con la familia Kraft y eso es lo que ya no quiere, ya no puede. Entonces, no va a regresar a eso, va a regresar a un equipo que a lo mejor sea menos calificado o que tenga menos talento alrededor, pero que pueda él tener la injerencia de decir, me traigo a quien sea de gerente general, me traigo a quien sea de coordinador ofensivo, me traigo a quien sea de coordinador defensivo, en donde él pueda tener realmente una injerencia en mantener y hacer su equipo de staff más que de jugadores, ahí es en donde probablemente caiga y lo que sí no me cabe duda es que en situaciones mediáticas en las cuales él se ha metido que él no controla, donde es invitado, por ejemplo, piensa en McAfee, en Manning, parte de lo que hace Manning o cualquier entrevista con la prensa o en el mismo Inside NFL en la cadena de CW, a mí me parece que vendrán estas cascaritas de banana, se le van a colocar preguntas, háblame del coach este que le está yendo muy mal o háblame de cómo tú, cuál fue tu lección de New England en cuanto a quién seleccionaría a este gerente general, van a presentarse situaciones que él va, como tú mencionas, va a tratar por todos los medios de evitar, de meterse en ese tipo de dinámica, pero puede que en algún momento se le zafe algo y revelará un poquito para mí hasta qué punto ha evolucionado su pensar, hasta qué punto él se ha flexibilizado mentalmente y hasta qué punto está también su interés empezando a enviar señales de que yo regreso, pero hay ciertas cosas que yo no negocio, esto para mí es importantísimo, porque pienso que es importante para ganar, que es el objetivo que debe tener el equipo que me contrata y es mi objetivo, así que, me da muchísima, me da muchísima curiosidad el ver a un chic post, Pats, post este año, el ver cómo reaccionaría como coach, o sea, cuál sería esa mentalidad que tiene, de verdad, ojalá regrese para que a todos nos aclare esas dudas, porque el ver chic que vemos ahorita, a todo mundo le cae bien, a todo mundo le encanta, a todo mundo, ¿no? Porque aparte ya esta interacción con Brady que está teniendo a través de las redes sociales, esta interacción con Manning, con, o sea, ayer en el Manning Show, bueno, el primer Monday Night con el Manning Show, realmente estuvo extremadamente entretenido y sacó la banderita blanca a decir, Hila, yo contigo no me meto, a mí no me molestes. Exacto. Entonces, de alguna manera también tener estos recuerdos de lo que fueron sus rivales, por eso cuando dices que pueda llegar a Giants, seguramente va a ser un gancho en el hígado para todos aquellos que somos fans de los Pats, pero hace sentido. Sí. Sobre todo su relación con Eli Manning ahorita. Exacto. Y va a ser muy interesante todo esto, pero observemos de cerca lo que les menciono, lo que les mencionamos Dan y yo, qué tipo de, cómo contesta ese tipo de preguntas acerca de entrenadores en jefe que están en cuerda floja y qué tipo de mensaje puede que le esté enviando su posible próximo empleador en cuanto a su flexibilidad o sencillamente su intransigencia de que hay ciertas cosas que para mí son importantes para ganar y si el propietario quiere ganar y está alineado conmigo en ese sentido, no tendrá objeción alguna. Esas pequeñas pistas empezarán a emerger durante la temporada, no creo que con mucha frecuencia porque las va a evitar, va a ser muy interesante ese proceso y por eso es que hay que seguir la NFL día a día aquí en la NFL del Día por Ritmo NFL. Les recordamos que tenemos podcast de Ritmo NFL, están en Spotify, están en todas las plataformas principales. Búscala bajo Ritmo NFL y no solamente descarga una emisión, suscríbete de una vez para no perderte una sola. ¿Y tú? ¡Este es en Ritmo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Grrrrr!